No tengo miedo de nada, soy consecuente con mis palabras Si no tiro yo entonces tira la ganga Tengo un correo nuevo pa' cuando calientan las armas Estamos en el lance midiendo el trill Yo no rapeo, yo solo lo vi Literalmente surfeo estos beats Estoy esquivando en el bling Tengo en el pinky ese money ring Todas esas putas encima de mi Matando a todos como vi No lo creo nada como Nico Vi Nego tu perro abierta como un paracaídas Como terminé, historia hasta la vista Cuento de dinero, cuento de bitch Manto falto pa' curar el chick Mmm, yeah Mili milan, ruleta recta Bala shaman, pero tengo chaleco Tengo perras que no son honestas Tengo, man, que lo que ven los demás Trato nuevo pa' cerrar, yo Mi cuello no para de brillar No vamos a parar de ganar, nene Get rich or I try Tengo, man, que lo que ven los demás Tengo, man, de lo que ven los demás Trato nuevo pa' cerrar, yeah Mi, mente no para de girar Seguro no vamos a parar Nuestra nueva era que empezar Pasé de hacer mucho con poco Abro un poco de mucho Y un poco ya es mucho Los que dicen solar en todos lados Será que estoy sordo que no los escucho Con un puñal en la espalda Dos en el pecho Y tres en el cuello No lucho No lucho Hablan de tiro, bala Cuando miro nada Corto el cartucho Toco y destruyo Yo con los míos Bro, vos con los tuyos No me confío Entre tanto chamuyo Sé que soy frío Perdón si doy chucho Brrrr Estoy como Pac Poniéndole hojita A todos mis enemí Cagándome en lo que dicen de mí Él es mi pi De mi país Y reconociera Mira lo que hice con la escuela Llámenme Mili Varela Nadie confunde mi suela Y deje mis huellas por toda la escena Yeah Fisurados Ruleta record El pretty es pionero Y suena cheto Llevando a la Z A estos al alfabetos Tengo Tengo Más Que es lo que ven los demás Trato nuevo pa' cerrar Mi Cuello no para de brillar No vamos a parar de ganar Get rich or I try Tengo Más De lo que ven los demás Más Más Trato nuevo pa' cerrar Yeah Yeah Mi Mi Mente no para de girar Seguro no vamos a parar Otra nueva era que empezar Yeah 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 Más 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 Gracias por ver el video.